Scream, es con el equipo? Si, si es de una Scream. Que rico. No hablara nadie nada raro. No, 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 lo tengo muteado todo. No, no hay, no hay, no hay Discord ni nada en la grabación. Ah. Está solo el chat del equipo, o sea, el sonido es mate. ¿Qué es? NA, Brasil, hola. Perdona, estaba muteado. Eh, es NA, es NA. Baja lo gráfico, cabrón. Que tiene 70 FPS. Han bajado, pero cuando grabo si me va un poco más, vale. Han bajado, pero si el team parece que está hecho de... Ah bueno. Si, yo lo tengo en mínimo todo. Más cuando grabo. ¿Es coach? Si, me han tirado la partida anterior. Quítatele uno de instant. No, 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 lo tengo en... ¿En instant? ¿No lo tienes en instant? Está en... Bueno, está en instant. Yo lo pondría normal. Eh, este bow puede ser... Sí, puede ser chungo porque el pavo puede tener blink y... Te puede joder después. Pues... A partir del primer tótem. Aquí si le linkeas tú antes con el daño del tótem, ahí lo podrías haber dejado uno de vida. Él no te podía hacer nada porque no tenía el 3. Aquí te puede... Menos mal que se ha equivocado. Si no, estás muerto. Se ha equivocado. Si no, estás muerto. Tío, tienes la cámara como muy para abajo, tío. La tengo bloqueada, el pitch, el... El... El que puedes ver para arriba. ¿Tienes el rencita y el camera pitch? Sí, sí, sí lo tengo bloqueado. ¿Pero te lo vas a quitar en algún momento? No sé, es mejor quitarlo. A partir de hoy. A partir de hoy te lo vas a quitar. Vale. O sea, la única manera de pushar a un Wukong. Tienes que pillar uno defensivo y ya está. Bien. Ya esperas a que él se haga el tótem. O sea, el de esto y ya está. Y te lo haces tú, te lo puedes semi-robar. Bueno, el pavo está troleando. No sé qué es lo que está haciendo. Vale. Buena decisión. Da igual que te tire el uno, tío. Se ha echado mucha poti y ya te curas casi 90. No te he hecho nada de 90. Tienes que pegarle a él, no se lo va a robar. Bien, sal, 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 shard. Que ahí recomiendo cuando... Sobre todo con picks que son full habilidades. Igual como si con Belona, Gilga o alguna mierda de esas... Puedes pasarlo por alto, pero... Yo no haría eso nunca porque el pavo siempre te va a tirar el 3 al 1. Te va a comer un moco. Mejor pushar y ya porque... La Clio ahora te va a invadir. Acabas de perder toda la wave. Está así un mojón enorme. No sé por qué el Wukong ha blinqueado al blue y la Clio ahora no te está invadiendo, pero... Ya me digas tú que haces tu Kali en el... En el... Tío, como si fuera un arranque, tío. Me quedo caldo, hermano. ¿Estás probando con este equipo, Wall? Eh... Sí, estamos empezando. Apenas. Bueno, pues dile a Dragon Cachondo que se espabile, tío. Hace el 2 de mago así, coge ya. Que cuando venga el Wukong, sin necesidad de habilidades, lo hace, tío. Vale. Rarez de la Zalbia, la verdad. El lío en la Zalbia me suena mucho. Este tío es a mi streaming también, ¿no? Es master el hombre. Me he ofensado. Se puede matar, tienes que tener cuidado. Master la Chocolatín. Tulte y todo, tienes que tener cuidado. Es un rarete, la verdad. O sea... Aquí tendrías que haber ulteado por allá. Aquí ultea afuera. Y luego... Este backstep, rarete. Si te hubieses tirado el Shard para conseguirlo pulando el 1 y el 2, bien. Luego esto, ¿qué mierda es? Y luego ultear ahí ya... Mal. Y el pavo te va a matar a un 1 si te lo da. O sea, ¿quién está aquí el troleo? Vas a perder el... Vas a perder el tótem. Sí, esto es una troleada. Si quieres hacer esto, te tienes que ir ahí detrás de la torre y ya está. O sea, aquí troleo en este, aquí troleo mucho. Se está curando excesivo, va a tener blink en 10 segundos. Nice. Está troleado él ahora. Y el otro lo leo yo ahí con esas. Tírate la Shard. Enseguida cuando hagas eso. Ya. Intenta brincar, baby. Muy rarete, eh. Y te tauntea. Sí, sí. Yo estoy viendo porque no has comprado el... 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 Porque no me... Daba la pasta para el otro. No sé si ahí ha hecho bien. No. Me lo quedaba al 2 solamente. Regrowth 2. Y luego... Cuando vaquees... O sea, y sales de base. Y luego... Haces blue, haces wave. Haces otra wave. Presionas bien para el blanco. Siguiente. Y vaqueas con regrowth. Te puedes hacer la de spikes al 1. O el bling mejorado. O el bling mejorado. Yo como me daba justo los 1900. Por eso me lo sé. Esa ulti rarita. Teniendo en cuenta que el Wukong está missing. Se lo puede zafar de un 1. Lo me faltaba ya a mí, eh. Aquí hace el blanco rápido, cabrón. Antes que el tote. Claro. Vale. Son un 60 de oro y un carajo de experiencia también. Ve ahí a robarle. Joder, lamentable. Guardita. Me hubieran gankeado 10 veces una screen, bicha. No. Tanqueo de mierda O sea, acaba de fallar el 1 Tienes la wave entera Muy rarete, muy rarete todo, la verdad Comentarte y voy a ver si vi la skin que me gané en el sorteo ¿Cuál? Ah, ¿eres el de Youtube? Puchea, puchea rápido El pavo no tiene blue Podrías hasta invadir tú solo Ahí tienes que tirar el 1 Ahí si hubiese tirado el 1 para el blanco Mejor Aquí lo puedes matar Uy, 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 un cachondo, tío O sea, muy bien aquí tú Pero ya me dirás tú qué hace O sea, aquí Estoy blanqueando para dentro O sea, aquí la play correcta es tirar el 1 a todos los minions Y luego les intenta robar el blanco con el 2 Porque a ver, si son buenos players No se van a quedar los de los otros Pero es que el Wukong es medio tontito Entonces se ha quedado sin manado Y la Kai no está lo suficientemente low Y tenía ulti todavía Entonces siempre podía hacer re-engage Entonces Como no haces O sea, si hubieses hecho esto Tiras el 1 aquí Y no tienes el 1, vale Luego te tiran la shard Y holdeas Aquí te tenía que haber tirado shard antes Y luego, vale Esto está muy bien Pero ya me dirás tú ¿Qué hace? Dragon cachondo Blinqueando Inc Cuando le estás tirando a los 2 Y luego encima Estunea el cabrón O sea, te hubiese cortado el combo entero Dragon cachondo Está cuajado, tío Tiras aquí muy bien Bueno, 2-1 Muy bien Vale Todo correcto Mira, limpias esta wave Te va a quedar rápido Te pillas re-growth al 2 Y luego te pillas el blink mejorado Oh, puedes invadir No se puede blinkar desde ahí Desde ahí tampoco es Desde ahí sí Desde ahí sí Bueno Toma Cositas de screams Sí Ya tienes que quedarte Hasta nivel 11 y medio ¿Qué estás haciendo en Janus? ¿Sí? Ya te tienes que quedarte Hasta nivel 11 y medio Para pillar full re-growth Y luego te va a joder Pillarte las beats después Ojo nudo ¿Cómo crees que va a ser El nuevo meta de Warrior? Pues no sé Con lo mejor el primer día Te digo Si soy de YouTube Bueno Pues disfruta de la bicha No te tengo el token Siempre Para pillar el buff Siempre que pueda Este más o menos al lado Y te hay que limpiar minions Métete ahí ¿Qué se está haciendo este build? Le has quitado demasiado Está trolleando Creo que se hizo La que haces en ranked Doble stack ¿En serio? Sí, sí, sí Hombre a ver Es que contra un tiro Es muy arriesgado Hacerte eso Pero contra Freya Todos están muy bien Pero es que Este es el problema Que te lo fundes rápido Y luego el late Si le pilla un combo Lo paga buen shot A ver si tiene que ir a bici Así ¡Holdea! ¡Holdea! ¡Aaay! ¡Saja! Bien Bueno Pues con esta kill Ya puedes limpiar La siguiente wave Te puedes hacer el blanco Y pilla full regrowth Y de hecho Puedes pillar hasta la wing Al uno Este blanco cabrón Con el commercial Joder Lo mejor a la piece Eh No, nada más Que no acerte el blanco ahí Implica Que se lo hace él Y luego tienes La ventaja después Para el Para su blue Aquí estás rotando Para nada O sea En vez de rotar aquí Te farmeas esa wey Bajas al blue Haces proxy Timeas toda su jungla Y luego rotas a medio Si quieres O a las midcams O lo que sea Para forzar con el blink Yo soy más de jugar así Pero el team me pide más No, pues el team Que se calle, tío ¿Qué me estás contando, tío? Es lo que yo suelo decir, sí Sí, o sea Esa rotación no hizo nada Hace un Wukong ¿Qué te pides Yo tampoco por La rotación Porque rota el Wukong El apoyo O sea, yo me hubiera quedado ¿Qué rango sois? Bueno, yo soy máster Y yo estoy en diamante alto Picha, pues Qué mal está el panorama A ti Sí, sí Yo normalmente Lo que haría ahí Es eso Irme a Apunta 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 para tu equipo Picha Que el solo rote Del otro equipo No significa que tú Tienes que rotar Va a haber momentos En los que el solo Del otro equipo O sea, una rotación Porque haya hecho proxy Tenga presión en la wave Le hayan robado al blue Tenga un power spike O el otro O el tuyo vaya por detrás Etcétera, etcétera Y hay otras Hay rotaciones en las que Por ejemplo, en esta No sirve para absolutamente nada Y aunque hubiese matado a la Kali Da exactamente igual El tir ahí no puede rotar Tiene que hacerse el blue Tiene que hacerse la wave Su blue acaba de salir Y el bucón está troleando Ahí en medio Y no ha hecho absolutamente nada Hubiese hecho proxy Le hubiese sacado dos niveles Ya le saca prácticamente uno entero O medio A unas malas Le hubiese sacado uno y medio Dos Le hubiese robado al blue Le hubiese robado a las bugs Casi al 100% Hermano Dios Es que Qué mal Que un No sé, tío Que se callen, por favor La rotación de mierda, tío Todavía tienes que tener personalidad Y decir No Sí, normalmente es lo que hago Pero O sea, dices no Y por qué O sea, lo que te digo No Porque los players malos Le dicen no Y dices por qué no Y empieza a decir Que sí, que tienes que rotar No sé qué Es un play de mierda No sabe hacer No sabe hacer O sea, no No piensa ¿Sabes? Ahí porque ¿Para qué coño te va a pedir que rote? Si tienes Farmeado de gratis Por todos lados Le estás metido a presión A algún con efecto, etcétera Y el cabrón no ha hecho nada O sea, no te tiene que pedir Que rote ahí nunca Esta cosa es que Este es AFK en línea ¿Sabes? Pero picha Siendo un kill y demás O no Coaching en directo Coaching en directo Es una mierda Porque va a estar todo el rato Pensando en Uh El kill me está negando A ver qué me va a decir No sé qué Uh Picha Es como copiar un exam Yo J-Flex Bien sexy Muchas gracias hermano Digo coaching en directo Ah, vale Toma Cuando hacéis cosas Que haría yo Me gusta Y el gong está ahí Te la suda Tío Te la suda Farmeas Haces proxy Y Y luego rotas Después de una tinfa O lo que sea Y ya está Míralo Le saca un Le sacaría casi Dos y medio Picha No le blinques Menos mal que te la ha cortado Bicho Porque creo que ibas a blinquear No, me parece que lo cancelé Pero no estoy seguro La verdad Ya sé Ya tienes presión para la wave Y luego te haces el blanco Te has hecho un blanco En toda la partida Creo Y era el que menos Se tenía que hacer realmente El primer ¿Qué haces? Ah, vale Que te es el bien que es la Q Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Otra vez Esta sí A pegarle al tote En vez de a pegarle al blanco Te lo puede robar De un uno aquí ¿Me creen eso del mileguito? Ahí si querías que la Kali rotara Tenías que entrarle con la ulti ya Si la das, bien Si no la das, pues nada No está mal Pero Tampoco está muy bien La verdad es que no sé Cómo le ha dado el daño a la Kali Para matarlo Bueno, a ver No tiene No tiene No está mal No está mal la ulti O sea, aunque la falles Zoneas bien Y si te cae un terca Que haga lo que sea Tienes ahí la wave Para curarte No está mal ¿Dónde vas? Ah, vale Aquí a rotarla tú Tira el uno Te cambias de Sancti Y entras con Blink Mejor Vale El Yannis es muy fácil De matar el tontido El Blinkabas ahí Y ya sale Acabas las bits Rarete esto Muy rarete Muy rarete Muy rarete Creo que has hecho Todo mal O sea, aquí tiras el uno Te cambias de estancia rápido Y llegas Lo digo por qué Porque ahora ya no tienes El 3 Para hacer el combo ¿Sabes? Y si entras con el Blink azul Bueno Puede ser que gastes bits Pero te puedes meter Un CC rápido ¿Sabes? Entonces aquí Blink Hermano Mira esos dos Blink al Yannis Y además pilla la Kliarna Contra la pared Le gastas bits Pero le vas a seguir Haciendo el daño El 1 igual Solo que no metes El display Y aquí No sé qué Haces eso Te come daño De la pared Lo gastas bits bien Y ya Pilla al Tufelmo Pues tenemos el portal Y aquí Para media hora Que se tiraba el 1 No era worth Tirar bits ahí Para matar a ese Pao Porque ahora pueden hacer Re-engage aquí Sigue, sigue No Ahí, ahí Puedes pillar a todos Qué pena Bits rápidas ahí Adelante Ahí, perfecto Tif, perfecto Bien En caso de que tu equipo No haya financiado Las kills estas La ultima es muy buena Me agrada todo Vale En caso de que tu equipo No haya financiado La kill del Janus Y de la Manticula Y demás Esto que has hecho aquí Lo matas Te vas para atrás Perfecto, tif Y luego Con espacio Y tranquilidad Te cambias de estancia Y ya está Ya, pillado a este Que le ha gastado a Bissantes No tiene ulti Y del carajo Muy bien Muy bien La team fea es una mierda Pero luego La han tirado a la torre Pero bueno Da igual Esto si es una rotación Que importa Porque luego Tienen la ulti El otro Pao Creo que se hizo El bastión ese Pero bueno Pues salvación También debe ser El centro Pero bueno Contra un Kuzemo Es bastante chungo Hacerse eso Anyway En early Así que tampoco Necesitaba rotar El pao Podría hacer hasta el fire Creo que es demasiado risky Si tiene ulti de Janus Como Spyro creo Eso es Pero si no llega También te digo Porque tienes la ulti En el 5 Tío Antes jugaba Bueno Cuando empecé a jugar Smy Tenía una laptop Que estaba Jodidísima Y el 4 No servía Entonces me quedaba Acostumbrado A tenerla en el 5 Queda loco Un momento Un momento Me queda loco Este content Poner mucho en Youtube La partida está bien Para analizar Y demás Antes lo hacía más Pero Como que Me tenía que poner Más serio Porque Pues ahora tenía Más cosas que hacer ¿Sabes? No mejores Pero sin más Y tampoco es que nadie Me haya mandado coaches Y el que me han mandado Creo que era un mojón Pero bueno Este crime está muy bien Un momento Tiene varias cosas De corregir Y está haciendo varias cosas Bien Ya está Formé Es que ese piro Era muy arriesgado Por eso te lo he dicho Ulti de Janu Es muy risky Y ahí Ya han matado Al Ya han matado Al Horus La Kali Y demás Aquí tienen que ir A central blue Focasita Para hacerte la wing Al dos Vamos a mejorarte El blink Y no Ni una ni otra Pero bueno Eso No sé que ha hecho La call Del piro Pero Malarda Demasiado risky Si era muy risky Si Triple Bueno Esa ulti A ver A ver si podría haber He hecho otra cosa No está mal Porque Estaba haciendo Que los demás Se muevan Sí Pero Creo que podrías haber Pillado kill O sea Si hubieras andado Un poquillo más Para la izquierda Y con el blink No tienen bits O sea Aquí te tiras El blink Y los pillas a todos Nadie te corta Nadie te corta Nada No sé Pero bueno Janu Igualmente está rápido Ahí con el portal Pero Creo que te daba Para blinkear más Bueno Por esta zona El portal estaba por aquí Y luego podías haber hecho El combo Con el ulti Tengo el 3 Perdón Hermanos Ojo Yo lo voy a matar Yo voy a luchar Muchas gracias loco por esos dos Muchas gracias por el tiro uno No sé No lo conozco No sé Un poco turbio sería O sea Más que turbio sería Un rarete ¿no? Incómodo No hay siempre un básico Antes Para que se ponte Sí Si aprovechas Y no tienes que tirar El otro uno Winning 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 Otra mona El circungla Con Está blanco rápido Blanco rápido Si te haces el blanco rápido Empujándolo para el otro lado Con el daño del totem No le das al pavo Para volver Y robártelo Y si te lo intentas robar Tú vas a tener más burst Con el 2-1 Defensivo Para tu 2-1 Defensivo Quita más que el 1 Que es la única razón Por la que tú hubieras llegado Tira el 1 Aquí tira el 1 siempre Y luego tiras el 2 Para el minion gordo Que se va a quedar 1 de vive Y aquí también Aquí también Y así aprovechas Y con el 1 llegas Al O sea Te lo llevas para acá Con el 1 Y luego tiras el 2 Para el minion gordo Que se te va a quedar 1 de vida Y este Y este ¿Ves? Se te queda ahí Medio low Como siempre Porque da puto asco El minion gordo Con un tir Y aquí el pavo Te había tirado el 3 No te iba a llegar nunca Si le tirabas Con el daño Del totem Iba rápido Al Al blanco O sea Que troleada tío Dejar un blanco Con un gong Al más Aquí Básico siempre Al minion gordo Luego tiras el 2 Luego tiras el 1 Para ahorrarte El segundo básico Este ¿Sabes? Segundo básico O sea Si le pegas el básico Gordo aquí O sea El básico normal Al minion gordo Te ahorras este Segundo básico Que das De la segunda cadena Vale bien Me gusta esta compra No me hagas el pili Que me hagas Un poco oscuro Aquí lo hice Aquí lo hice Para defender la torre Solamente Pero no sé si está bien No Vale O sea Si lo hubieses tirado Mejor Eh Si Pero es que Ese es un mal ángulo O sea Es que lo has tirado Eso no es un mal ángulo Si lo tiras bien Y le fuerzas Y le manch Si lo enganchas Le metes ahí Contra la torre Y luego le chaseas El toro Con el blink O sea Con la ulti Y demás Y le gastas Las beats O si se la ha gastado Antes Lo que sea Le gastas ulti Bien Pero si no Es un waste Es un minuto Que no están Rotando Aquí ya es cuando Empiezas a rotar Fuertes Empiezas a hacer proxy Las rolas Más igual Digamos Y están más por medio Y demás Está muy bien Esto Ya me debe de Soundgate No me pegas O bueno Hace el estudio También ¡Ay! Night base Sí Ya pues Baitear Aquí en el Baitea Baitea en el red Para que te vayan dos Y los de tu equipo Cuando maten a la mantícora Se hagan la gol O sea Aquí podías haber retenido A Eclionna Más tiempo Pero ahora Después de eso El pavo puede ir del red ¿Ves? Del tirón para la derecha Para defender la gol Le hubiese retenido ahí 10 segunditos más Perfectamente Haciendo un baile Capaz de gastar Bicho alguna mierda así Y el pavo No le da tiempo Y mira que el pavo Se ha ido a hacer Verde y todo Bicho Aquí está bien Cambiándose de distancia Lo que pasa es que El equipo pues A tolear Está bien cambiándose de distancia Porque no te da Para tirar el green Y así Tienes un knock a pinzantaneo Para evitar que la roben La han robado No se mueve el ángulo De la cam Tiene el restricted Camera pitch Tío Mátalo Mátalo Bueno Está bien Yo no me hubiese hecho eso Ahí está bien el blink tirado así ¿No? Para atrás Para que le saneas Claro O sea Yo pensaba que se os escapaba Pero es que el pavo tiraba el pavo Más malardo Está bien Está bien el blink ahí Porque le corta el espacio Vale No sabía que la freya tenía O sea Le corta el espacio O le da directamente La hitbox del blink Es muy Es muy gordita Es como el dash de Agni Que parece que estás Pero no estás O sea al revés Parece que no estás Pero en verdad Si te estás comiendo el daño Pero bueno Así que yo también hubiese hecho eso Aquí puede chasear un poquillo El pavo no tiene a X Y creo Bueno No sé si tiene bis Tío ulti No Da igual Ya te va Te va a quedar O pido aquí Ya zoneas bien ellos Zoneas ahí O le pusemos ya el tirón No siempre tienes que zonear A la ECE ¿Sabes? No sé cómo de low estaba Ah vale Ah vale Pensaba que lo estabais comando Pero eso Ya aprovecho y te lo digo No siempre O sea Imagínate que estás al 30% o así Picha pues Si quitas al Qzembo de la ecuación La mantícora quizás Tiene que tirar La habilidad La mugre Está para adelante Tarda en llegar El todo se cura con ulti Pero si no zoneas al Qzembo A lo mejor blinquea ahí No simplemente Tira el 3-2 Y ulti Y luego tiene otra vez el 3 O incluso lo roba después La mantícora Porque se tira ulti Insta a tu 1 Alguna mierda así rara ¿Sabes? Pues esto está bien Tienes que tener cuidado Te va mucho poke Zoneame mejor ahí Al Yarn Lástima Aquí Kameete Está de instant Y lo hubiese pillado Atrás No he visto ya a él Porque El equipo no está Haciendo su parte Nada de utilizar Pero bueno Ahí tienes que tener cuidado No tiene blink Yo de ti me iba a formar Nivel 20 Y pillado Full Bruxon Ya Aprovecha que está muerto Bukong Ahora que tienes blink A lo mejor Si quieres intentar algo Pero es demasiado risky Porque van a tener relics For sure O sea Te puedes gastar Las dos relics Que no es del todo No worth Teniendo cuenta Que tienes las relics Y las tienes mejoradas Y a lo mejor Si quieres blink Ahora ahí A través del piro Y luego pirates Y gastar el portal Ya no hay que entre la cal Y lo que sea Después con ulti No puede A lo mejor no es mala Pero bueno Dragón cachondo Así que no esperes que haga nada De ese estilo Full Luzon Aquí tienes una ulti buena Mal target selection Aquí tenías a la mantícora Le tires el 1-2 a la mantícora O directamente te cambias Porque este pago ha tirado bits antes creo Y te cambias de estancia Y te cambias de estancia aquí Y pillas al Wukong Rápido ¿Sabes? Ahora has tirado el 1 Lo has girado en el 2 El pala Tiempo ha tirado ulti Y aquí ya no estás haciendo nada Podrías haber chasheado al Wukong otra vez O sea El Kuzembo Pero Creo que tienes como una barrera personal Como has tirado Sigue, sigue Pírate el 1 Y luego te cambias de estancia aquí Con el link Muy mal Muy mal porque eso Te Aquí tiras el 1 agresivo Y si el pago no te pega ni nada Tienes el 3 Sin tirar blink Si el pago te pega Luego le puedes chashear Con el Con la estancia ofensiva Le gasta bits Y si no tiene bits Pues nada Este reposicionamiento No está del todo mal Pero vamos Voy a dejar el Kuzum Bien, le gasta bits Y ya está Te echas pa'l lado Aquí Yo hubiese ido Para la derecha ya Del tirón Cuando le gastan las bits Y luego le tiras 1-2 Y deja el Janus Aquí ya Para la derecha Del tirón Pa' acá Tu-tu-tu-tu-tu-tu Y vienes aquí Con el blink Y el de estos Y fuerzas O sea Aquí es demasiado previsible ¿Sabes? Me da la masticula Pero por aquí ves Hubiese entrado por el lado Ya del tirón Y al mínimo A uno te llevas Y aquí te están cortando El blink todo el rato ¿Sabes? Y luego bueno Aquí puedes matar Al Janus anyway Pero bueno Está cuajado Ay Chokeado Todavía lo puedes matar Con el blink Maybe tienes que tener cuidado Salen pronto Está ahí Ah no No está Bueno Lo hubiese hecho Mucho mejor así Vale Vale Mantícola sin beats Janus sin AX Tiene top Ah no No tiene ulti el top Estamos en low Mi team Ya ya no Ahí está bien Ahí está bien Si tenía ulti No estaba tan mal Porque La Iba cargando ya el tirón Tú le blinque A instantáneo Y en caso de que Janus quiera entrar Rápido Bueno para empezar No tiene blink Pero siempre puede estar Con blink Dos Rápido O meterle un dos Del tirón Y el top No se puede dasear Pero si se lo coleaba Antes ahí Y estáis ahí Compenetrados y atentos Pues hubiese sido Free kill Porque no tenía ni ulti Ni 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 AX Pero bueno Ahí la play segura Es Asegurar El La mierda Esa Porque a lo mejor Si hace eso Te lo puede Te lo puede joder El Janus después O puede llegar Todo su equipo Lo malo de este coach Es que no es en el nuevo parche Justo un día antes Pero Tip no va a cambiar mucho Así que está muy bien Este lo voy a subir Porque si dando muchos tips Que a vosotros también Os va a servir Voy a decir al solito Que lo suba Porque Está jugando bien Está haciendo muchas cosas mal Pero son muy corregibles Y Está haciendo otras cosas bien Y Y para gente de nivel Eso Entre platino Diamante Master Pues le va a seguir mucho Estos tips de reposicionamiento Con tilt Cuando tirar blink Cuando ultear Cuando chassear Cuando farmear Etcétera Etcétera Porque Es un copia y pega Directamente Hay situaciones y situaciones Pero es Prácticamente un copia y pega Estaba viendo un coach A mi siempre me gusta Entrar con blink Primero Antes que con la Ulti Porque Es menos previsible Y luego la ulti La puedes tirar A través de un wall O lo que sea Y además O sea la puedes fallar Es más fácil de fallar La ulti que el blink Pues el blink es más instantáneo La ulti se escuche y demás Pero Ya fuerzas que you gain Y si la das Es un stun De 400 de daño Más la spike Luego te cambias de distancia Y demás Va a hacer mucho más daño Y aquí Va a gastar el blink Va a gastar bits Con el blink O kill Entonces siempre Blink O sea para mi A mi personalmente Hay otra gente Que lo hace diferente O directamente gente Que va con TP bits Y no va con la ulti Que bueno No voy a comentar Al respecto Yo warco Y muchas gracias por los 15 Muchas gracias por el prime Si tiras el blink primero Fuerzas bits al 90% No se que el otro pago Este es full vida Por ejemplo Si aquí le pega a la mantícora Pues su equipo no está round La cali está muy low No tira bits ¿Vale? Aunque le vayas a gastar El 60% de la vida Con el full combo Spikes incluso Pero si entras con el blink Gasta bits Y luego te cambia de distancia Ulteas Y ya prácticamente Tienes el cambio de distancia Otra vez O mete de 1 o 2 El pago no tiene bits Está el lower todavía En mitad del knockout Le da tiempo a cambiar Rápido de distancia Y lo va a buen sotear 100% Pero Si tira ulti primero Vale Le gasta bits Luego a lo mejor El pago está O sea Le pueden cortar el blink ¿Sabes? Le pueden cortar El blink O pueden fallar Los instacros De wall O lo que sea ¿Sabes? Entonces Para mí Personalmente Me gusta más eso No sé si ha tirado bits Pero no No Pero bueno Aquí ahora por ejemplo Puedes entrar En la teamfight De nuevo Con el blink ¿Vale? Esto sería otra situación Ya puedes entrar O sea Ahí te podías cambiar de distancia E ir a por la mantícora Y luego Buscarla otra vez Poniéndote Wards de mierda Pegado a las paredes O lo que sea Y podías haber chaseado A la mantícora Esa es otra opción Que tenías ahí Aquí puedes seguir chaseando Multi ahí a la mantícora Y le puertas de 1 ¿Sabes? Y te vas con el 1 Si el pago no tira bits No tira bits Bueno Mala suerte Pues si las tira muy bien Y luego te vas a pilar gratis Porque tenéis el El pago ahí De gratis Y demás Pero si hubiese hecho Lo que yo te he dicho No te hubiera pasado esto Pero bueno Si hay mi idea Pues más bien Soñar a todo el equipo Para que pudieran tirar El titan El mío Ya pero es muy risky Teniendo un Kuzenbo ahí al lado Kuzenbo es bueno Contra ti Cuando Te has tirado el uno A otro ¿Sabes? Perdón Y ahí eso es muy risky Yo te quedé Estás low Te gasto las pizas Bien Pero bueno Se tupea para el fire Me gusta saber Porque el top No es nivel 20 En el minuto 27 A ver Se acaban de hacer la goal Si yo hubiese optado Por una Yo hubiese optado Por un Chaseo Y gastarle cosas Porque así Tiene un medio Pokeado A los carries Y demás Pero bueno Aquí si Ah va No tiene ulti Que pena Bueno la tía Esa no tiene bits Mal posicionamiento De la Kali A ver Es que si holeabas la ulti Creo que te ibas a pokear Como a 300 de vida O si Lleva el Janus Aquí cambia de distancia Siempre ya del tío Por lo menos Aplicas un knockup Y luego aquí No le pegues O sea Está con el 2 Chao Basta que recuperé Que uno antes Que tú le vayas Quita 45 un básico No implica que lo vayan a matar Y yo aquí Sigue Sigue Ya no hubiese estado listo Demasiado Aquí tiras el 1 Ofensivo ya Y preparas las bits Y lo matas De un 2 Directamente Pero aquí Ha tardado mucho Y luego Pichas Tiras el 2 Si estaba Mele Tienes un speed Tienes la wing Activa Activa Lo matas a este Y matas al otro También Lo matas a este Y aquí ya Demasiado dentro Pero ya con bling Si Estaba trolleando el cabrón Y aquí tenéis Piro Y luego podéis forzar El fire Como queráis 2 Sigue El Rarete Havéis sido tierdos O sea Aquí tenéis que resetear Cabrón Mejorate las bits De una O sea Ya full cooldown De hecho Te pasa de cooldown Pero bueno Es normal Mejorate las bits Las tienes en 20 segundos Las vas a tener En la teamfight Y te sirve un montón Para chasear Vale A ver que tal Esta teamfight Joder A joder La buchi ¿Ves? Sí Pedo Calizquierra Yo Godofredo Bien sexy Con esos 3 Con esos 3 Parmea medio Parmea medio Y luego entras por detrás Ah bueno No entras 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 Tan low La Clio Estaba Si pero la Clio No ha Backeado No Estaba ahí Matando Al No creo que no Backeo Por eso Creo que se ve ahí Low Pasando por medio Un rarete La verdad Pero bueno En farmate Esto iba a quedar Rápido Para mejorarte Las bits O sea No está mal Que te quedes Aquí Porque Estás medio Atento Del fire Y tal Pero es que Las bits Mejoradas Con tier Son imprescindibles Vale Bueno Guards Ya está Tío Las bits ¿Qué? No sé Porque no Me las he mejorado No tienes El uno Nunca Así O sea Nunca No Pero En esta situación No Porque Hay un 40 50 posibilidades De que pase esto Imagínate Que le están tirando Lo que sea ¿Sabes? Y ya no tienen El uno Ya no sirve Para nada Aquí blinta El tirón Ah Qué pena Vale Está bien Zoneado Más paciente Con los 1 Sobre todo Contra un llano Tiene que buscar En el momento Exacto De hecho De hecho Aquí se acaba La partida Oficial Vale Vale Pues A ver El game Eso O sea A ver Rafaillo Un aprobado Rafaillo La verdad Ten en cuenta Que Uno Restricto y cámara Pitch con tier Es horrible Eso va a empezar Te va a costar Un poco al principio Tirar la ulti Si te va a costar A veces tirar el blink Pues puede ser Que también Practicas Ya en el practice Y practicas Con el puto Din que se está moviendo Y ya está Eso es lo que hago yo Todos los días Antes de De empezar Screams O cualquier Inmigra de esas Bueno Screams no Torneos importantes La fase de líneas La ha jugado bien Pero Céntrate mucho más En el blanco Sobre todo Estate En Cuando le queden 500 de vida 300 de vida 400 de vida Estate siempre En esta ansiedad defensiva Sobre todo Contra un Wukong Para hacerlo Así metes El 2-1 Burst Rápido El 2 para Pillar el regrowth Y el 1 Metes el cabezazo Rápido Que el pago Se te pone a melee Le metes el 1 Y le metes el 2 Lo único malo de eso Es que el buff Se te puede volar Para un sitio Y el Wukong Para otro Pero bueno Eso ya Es 50-50 Yo Esparta Muchas gracias Por esos 5 Muchas gracias por el prime Más cosas Más cosas La rotación Es lo que hemos hablado Ni puto caso Que lo que tú estabas pensando Estaba muy bien Siguiente Más proxy Tío He visto muy pocos proxy En esta partida He visto Que le estabas pegando Mucho al pago Que no está mal Lo que pasa es que Como no tienes anti-healing Como Arturo De primer ítem Pues el pago Siempre se va a curar mucho Y demás Y For sure El proxy Renta mucho La Cliona Casi nunca te puede matar Lo malo es que Tú a ella tampoco Y sí que es cierto Un gong con esa build Te va a hacer más daño El Janus siempre te puede derrotar Y demás Pero bueno Si tu equipo no se está haciendo una paja Con un Horus Puedes contrarrestar muy bien Tanto al Janus Como a la Cliona Luego las rotaciones Imprescindibles Después del proxy Miras el blue Miras las vacas Te hace un blink A medio de Strangis Pues incluso nivear El primer El primer Envi Como lo que sea Pues ahí tú no tenías que haber rotado Está bien Para que te digan que rotes Es que no sirve para nada Broder Es mejor que saques tú La ventaja De un nivel Uno y medio Y que los demás Es split en el mapa Que se vaya a gankear La dual jungla O lo que sea O que vaya a robar Buffo Etcétera Pero con cabeza Porque en este caso Se contra un Janus Siempre os pueden chaser Ante todos Luego la build Pues está bien No tiene que cambiar nada Ya veremos a ver La nueva 6 Luego lo de las bits Evidentemente Mejorarte antes Y nada Lo que hemos hablado Es muy situacional A veces De las cosas Que te estaba diciendo Pero siempre atento Si puedes hacerle Pener el tiempo Al rival Mejor Si puede cortar Rotaciones Mejor Si puede gastar Relix Si antes De una tinfe Importante Mejor Alguna rotación Amigas Alguna rotación Al red Random Ten en cuenta Que cuando tengas El blink mejorado Entre que le tiras Entre que le tiras El 1 Con el blink mejorado Le quemas Ya son 500 de daño 700 de daño El 2 Ya son 800 de daño Cambio de estancia El básico Si tienes el bluson Ya Son 1500 1800 Perfectamente Con el Con los A cancel Con toda Con toda la pesca Y luego La ulti o lo que sea Para financiar A jorlea muy bien La ulti azules Pero bueno Eso La verdad Que a partida Eso Aprobado Raspado Es una partida Difícil ¿Vale? Contra Contra que Ucemos No es cómodo Jugar con un tir Siempre te puede cortar Muy bien Contra ya en un menos Todavía Aunque te pilles La winged Pero siempre te puede cortar Con los portales En el suelo O lo que sea Siempre se puede ir rápido Contra Bukong No es cómodo Jugar Pero tampoco Es difícil Contra Matico De algún Coñazo Pero es muy fácil De contir Y Klyona Si que Un poco complicado Pero bueno La verdad Que no era La mejor partida Para jugar Pero No estaba Del todo mal Con un tos Tiene un buen Set Lo puedo hacer Buen pila La freya Para quitar La llave Al cucemos Encima Y demás Y ya Pero bueno Otra cosa Que comentarte La última Teamfight Esta Que han visto Que se te estaba Muriendo aquí Todo el equipo Él la ha cagado Si no me hubiera tirado Nada más nos tiraban Un fénix Probablemente A ver Esto Lo único malo Que has fallado Entonces Si fallas Pues Luego como que Te tienes que reposicionar Te vas a pegar El super Y demás Pero es que La Klyona Tú no le puedes hacer Absolutamente nada Y algún combo De lo mismo Entonces Esta gente Va a estar Safe No va a matar No va a forzar Reli No va a forzar Absolutamente nada Y tu backline Se va a morir sola Contra Sobre todo Sobre todo En rankers Competitivo Y tal Pues ya lo tengo Más calado Pero A veces Tu equipo No sé Jugar con ti Es muy complicado Porque no es un backline Pero tampoco es un frontline Es una mierda ¿Vale? Lo que pasa es que Puedes hacer Muchísimo espacio Puedes estupear Muy bien Pero es que No eres especialmente Tanque Y tampoco Quitas un huevo O sea Si pillas un carry Sin bici Al 70% de la vida Quizás Si lo haces Como bien entero Lo one shot es Pero lo tienes que pillas solo Normalmente siempre hay wars Tienes que pillar Passing raros Tienes que poner siempre Sentry late Si tienes el Kali Por no El Kali No lo vendas nunca Por cierto Son 750 de vida gratis Vale Y Y ya está Pongo más de comentar ¿Alguna pregunta? No, no Bien Yo la mandé por eso Porque sé que hice Bastantes cosas mal Pero Había unas cosas buenas Entonces Ni mi mejor partida Ni la peor Por eso Más bien Estas son las mejores partidas Para coachear Sobre todo con Tyr Hombre Con Tyr igual O sea Si Si lo comparas Con un gameplay mío O lo que sea Pues evidentemente Vas a decir Esto que mierda es Pero Por eso Te vas a mirar más Con lupa ¿Sabes? Pero Eso Es que Tyr Es muy complicado Jugar en equipo Si no saben qué hacer O si No trató con una línea En la que estaba abusando ¿Sabes? Entonces Puedes quedar Como que no has hecho nada Imagínate Que en vez de 6 kills Tienes 2 2-2-9 Tienes poquillo daño Y te va a decir Que yo tiro una mierda No lo pillen más Va a tener razón Pero si lo juegas bien Va a ser el mejor pick del juego Aunque hagas 10.000 daño ¿Sabes? Porque va a estar haciendo espacios Forzando Si el jungler entra bien Y demás Pero bueno Es que Bukong hace Lo que hace Tyr Un poquillo mejor Porque fuerte Bits Y es más safe Y encima Te revienta el culo Entonces Bien Nada más que comentar Muchas gracias por la partida Bro Thank you